Los aldeanos había un pastor que estaba aburrido y no tenía nada de hacer. Entonces, tuvo una idea. Lobo, lobo, hay un lobo que está perseguido, mis ovejas. Los aldeanos estaban corriendo encima de la colina para ayudar al pastor. Pero, cuando los aldeanos llegaron a la colina no había un lobo. No grites lobo, pastor, cuando no hay lobo. Ellos estaban enojados y salieron la colina. Más tarde, el pastor dijo, Oh, lobo, hay un lobo que está perseguido, mis ovejas. Para su deleite, él miró los aldeanos corrían encima de la colina para ayudarlo. Los aldeanos no miraron un lobo. El pastor sonrió y miró que ellos estaban saliendo la colina. Más tarde, el pastor miró un lobo actual en su rebaño. Asustado, él saltaste a pie y dijo fuertemente, Oh, lobo, hay un lobo que está perseguido, mis ovejas. Pero los aldeanos pensaban que fue una broma otra vez, así ellos no regresaron. En la mañana, todos preguntaban por qué el pastor no volvió al pueblo con sus ovejas. Los aldeanos fueron a la colina y le encontraron. Él estaba llorando. Un hombre viejo quiso consular al pastor cuando ellos caminaban al pueblo. Había un lobo real aquí. El rebaño ha disfrazado. Dije, lobo, lobo, ¿por qué no vinieron? Vamos a ayudarte en la mañana. Nadie cree el mentiroso, incluyendo cuando está hablando la verdad.